...protocolares del referido. Bien, vamos para el combate estelar. Pactada 10 asaltos en el peso pluma, 126 libras. Está en juego el título Federating que habla la... Bien, antes... Bien, señores, vamos para el combate estelar. El esperado encuentro entre la dominicana Vivian Rodríguez y la venezolana Vestalia Sánchez. Pactada 10 asaltos en el peso pluma, 126 libras. Este combate, pues, por el título Federating. Tenemos a Bélgica Peña por aquí. Cuéntame, Bélgica. Sí, Franklin, mira, estoy por aquí para pedirle a mi público, a las personas televidentes, ¿verdad? De estos combates de boxeo, que por favor se suscriban al canal de Show Unboxing... ...para que estén al tanto de todos los combates que estamos realizando... ...y para que estén al pendiente... Bueno, aquí la dominicana Vivian Rodríguez ha iniciado de manera contundente. ¿Me decías? Sí, te decía. Si quieren seguir viendo estos grandes combates, apóyennos. Por favor, sin ustedes no somos nada. Necesitamos que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube y lo compartan. Porque gracias a ustedes es que nosotros estamos aquí hoy. Gracias a nuestro público es que seguimos trabajando. Y gracias al trabajo, ¿verdad? Gracias a todos los que están haciendo estos boxeadores, estos grandes boxeadores. Vamos a apoyarlos, vamos a apoyar el boxeo dominicano y vamos a apoyar a nuestros jóvenes. Entonces, les pido de verdad, de todo corazón, que se suscriban y que compartan este canal. Definitivamente eso es muy importante porque usted puede ser parte de la historia que se está escribiendo aquí con el boxeo. Yo también les exhorto a que se suscriban al canal de la John Boxing para que sean testigo ocular de todos estos grandes momentos que se estamos viviendo con el boxeo dominicano como es precisamente este. ¿Verdad? Esta jovencita Vivian Rodríguez, quien tratará de coronarse campeona latina. Claro que sí. Sé que llegará muy lejos. Sé que Vivian llegará muy lejos. Quiero agradecer al Ministerio de Deporte, a Wintelcom, a CINTV, a Rival Boxing, el nuevo diario, a Trump Foundation, ED2, Fortuna Music, Rijo y Asociado, Frases de Voceo, Zone Sport y Ángel Production, por darnos apoyo en esta gran cartelera. Los dejo. Muchísimas gracias. Gracias y nos adherimos realmente a esa petición que tú haces y a esos agradecimientos. Mientras tanto aquí, llevando la mejor parte de la dominicana, Vivian Rodríguez, tremendo recto y no hay duda de que ese recto de Vivian es bastante bueno. Le llegó en varias ocasiones y yo no tengo duda de que debe ser la ganadora de este primer round. Coincido contigo, Franklin. A pesar de que hasta nuevo aviso parecen tener muy buenas condiciones las dos, porque también la muchacha de Venezuela intentó hacer lo suyo, pero entiendo que Vivian sacó la mejor parte de este primer asalto. Así es, precisamente, ustedes están viendo los momentos más importantes de este round, primer round. Es una pelea muy pareja, entra Vestalia Sánchez, una gran experiencia. Ahí está la dominicana, Vivian, Vivian Rodríguez, quien pues está escuchando las indicaciones de sus segundos. Vamos a ver, hay muchas expectativas aquí. Esta pelea estaba siendo esperada con ansias por la afición que sigue el boxeo de la ruta americana. Asalto número 2, la dominicana Vivian Rodríguez, vestida de rosado, en blanco y rojo está la venezolana Vestalia Sánchez. Recordar, Franklin, la aclaración que tú hiciste, que estos asaltos son de dos minutos. De dos minutos. Es a diez asaltos por el título federativo de la AMB en peso pluma, pero es de dos minutos cada asalto. Observen el recto de Vivian, a lo largo de su carrera, yo que la he observado, definitivamente, ese es su golpe perfecto. ¡Ey, qué bien! En malas condiciones, la venezolana, el recto. Y le sigue repitiendo el golpe. Observen lo que le digo, un recto relampagueante de esta jovencita. No le ha cambiado la receta, Franklin. Sí. Bueno, y al ritmo que esto va, señores, podría terminarse en cualquier momento. Vivian Rodríguez presenta... Mira, sigue en malas condiciones, Franklin. Aunque parece que se recompuso un poquito, pero no del todo. Presentando muy buenas credenciales a la dominicana Vivian Rodríguez. Oye, ¿cuántas veces le repitió la misma combinación? No, esa muchacha tiene un recto perfecto. Esa es su alma principal, definitivamente. Sí, y mientras ella tenga tiempo, sigue siendo un peligro para Vestalia Sánchez. Así es. Yo no tengo duda de que está dominando, pero la venezolana es experimentada y hay que contar con ella. Sí. Vivian tiene que ser cuidadosa. Claro, tú estás hablando con una persona con 14 peleas, que tiene 12 ganadas y 2 perdidas. O sea, que no es mala. Sí, señor. Mira, Vivian sigue insistiendo con la misma dosis. El recto. Sí, señor. Ese ya es para preparar la zona de aterrizaje. Vivian y una bochadora muy popular. Bueno, finaliza el asalto número 2. Señores, esta bulla le dice a ustedes el ambiente que se está viviendo aquí. No, esa jovencita definitivamente, Franklin, está arrastrando una fanaticada impresionante. Sí, señor. Hay que decir que esta pelea es por el título federati, título latino, que avala la asociación mundial de boxeo. Esa insistencia de Vivian, usando esos recursos de mano izquierda a mano derecha, a ella particularmente le sale sumamente efectiva, Franklin. Sí, ha sido, le ha dado mucho éxito definitivamente. Porque fíjate cuántas veces se lo repitió y no fallaba. Ahí está la venezolana, muy elegante, la bochadora venezolana. El problema es que ahí arriba no se necesita eleganza. Vamos a ver, vamos a dar inicio al tercer asalto, Franklin. Recuerden que son de dos minutos. Pero vamos a ver, ha salido lanzando su mano derecha a la venezolana, que es de guardia zurda. Tratando también de utilizar sus golpes largos a la venezolana. Ha venido más animada ahora la venezolana, Vestalia Sánchez. Parece que en la esquina ya le dijeron que tenía que ponerle un poquito más. Fue el recto de Vivian. Continúa esa mano haciendo daño. Tú sabes que a pesar de tener una fracción de las peleas que tiene Vestalia, Vivian muestra mejor técnica. Vivian tiene mejor base en el campo aficionado. Y ha tenido un buen nivel de oposición también durante su carrera, su corta carrera. Y esto también influye. Sí, totalmente de acuerdo, Franklin. Porque, fíjate, repitiendo, cinco peleas contra un oponente de 14, que tiene una pegada un poco más del promedio, como tú dijiste. Eso te dice a ti que la base del boxeo dominicano es bastante buena. Porque tú tienes el caso también, lo mismo que pasó con Ed Cross, el mini Pac-Man. Correcto. Y fíjate que tú puedes decir que prácticamente a nivel de edad, creo que le podríamos clasificarlo en la misma camada. O sea, bastante joven. Sí, bastante joven, bastante joven. Vivian es bastante joven. Bueno, pero ahí está Trillano. Ahí le llegó ahora a la venezolana. Vivian está trillando su camino, Franklin. ¿Y de qué manera? Está haciendo, esta jovencita tiene un futuro brillante. Mira, este fue, no fue un mal asalto para la venezolana. Sin embargo, yo pienso que la dominicana... Mira, nuevamente la pone atrás hasta brillar. La dominicana igual ganó. O sea, la venezolana logró conectar algunos golpes, pero, en sentido general, ve a la dominicana ganar el asalto. Fíjense ustedes el resto de esa muchacha. Yo creo que ahora fue que la venezolana pudo aterrizarle un par de manos a Vivian, que tú pudieras más o menos decir que la encontró. Exacto, exacto. Pero solo eso, Franklin. No más de ahí, un par de manos. Ya van, han pasado tres asaltos. La dominicana, pues, yo creo que está hasta el momento transitando sin mayores inconvenientes en este combate. Ahí está la esquina de la venezolana, Vestalia Sánchez. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Chuan Bochín, para que usted pueda disfrutar de estos grandes acontecimientos bochísticos que se desarrollan, que se celebran en la República Dominicana. Suscríbase y denle la campanita para que le lleguen las notificaciones y no se pierda nada de los eventos próximos de este 2024 y demás. Bueno, vamos para el asalto número cuatro. Mirenlo ahí, marcado en la pantalla, dos minutos. Señor. Bueno, Franklin, y así llegamos a la mitad de la pelea. El asalto que marca la mitad de la pelea. Bueno, el próximo, el próximo, es a diez. Bueno, le llegó muy bien otra vez Vivian, y lo cierto es que no le saque esa derecha de la cara a la venezolana Vestalia Sánchez. Se la tiene tatuada, Franklin, porque es raro que no la aterriza. El nivel de efectividad de ella con esa mano es sumamente alto. Y una expectativa, un entusiasmo enorme que hay aquí, ¿verdad?, con relación a este combate. Ahí le llegó la venezolana. La venezolana pudo alcanzarla ahí y la encontró. Pero Vivian nuevamente a la carga. Es total tres por uno. Totalmente de acuerdo contigo, Franklin. Bueno, ahí están las dos en la raya. Sí, señor. Aquí nadie anda corriendo. Vivian Rodríguez. Aflorando los recursos con lo que cuenta frente a Vestalia Sánchez. Vivian tiene muy buenos desplazamientos. Sí, realmente tiene mejores fundamentos a la hora de los movimientos y de los golpes. Le llegó plenamente. Esos golpes de encuentro son bien peligrosos. ¿Te acuerdas del histórico momento de Marquez Pacquiao? Un señor. Sigue Vivian haciendo uso de sus recursos, Franklin. Sí, bueno, finaliza el asalto. Ahora sí vamos al asalto que va a matar la mitad de la pelea. Aunque hay que decir que una vez más logró llegarle con algunos golpes. Pero, igual, Vivian ha conectado la mayor cantidad. Sigue sacándole la mejor parte realmente. Y en bocheo gana el que más golpe conecte. Y justamente eso es lo que está pasando con ella. Por lo menos así lo veo yo. Yo no tengo duda, Franklin, de que ahora mismo la pelea... Esta creo que es la única pelea que te puedo decir que está totalmente de un solo lado. Sí, señor. Porque aquí sí, hasta nuevo aviso, hay lo que podríamos llamar una superioridad marcada. Vamos para el asalto número 5. El referee, Oscar Peña. Bueno, Franklin, sonó la campanada que marca el quinto asalto de una pelea pactada a 10. Estamos a mitad de camino. Por el título federático de la AMB, peso pluma. 10 asaltos, 126 libras. Vivian Rodríguez. Empieza a hacerse mayor la pelea, Franklin. Otra vez. Mira, y esa agresividad que muestran esas dos muchachas. Esa decisión, sobre todo. Vivian Rodríguez. Es de guardia zurda, la venezolana. Y Vivian, de guardia derecha. Y con una derecha que hace daño. Ambas tienen trenza. Mira, ahí se conotaron, se conotaron un buen golpe ahí. Vivian Rodríguez. Tremendo el recto de Vivian. Esa mano a la venezolana yo creo que no se le va a olvidar, Franklin, cuando le mencionen a Vivian. Bueno. Porque van cinco rounds, pero la cantidad de veces que se le ha estallado. Se le está ganando con el recto. No pierdo la oportunidad en contraataque, en ataque. No pierdo la oportunidad de lanzar esa mano derecha, Franklin. No. Y lo mejor es que lo conecta. Va a finalizar el asalto número cinco. Oficialmente a mitad de camino, Franklin. Cinco pasaron, cinco vienen. Bueno. Le recordamos suscribirse al canal de YouTube de Chuan Bosting Promotion. Para que usted pueda ser parte de la historia. Pueda disfrutar de esas grandes carteleras de bosteo profesional que se han estado celebrando en la República Dominicana. Es un manjalo que usted va a disfrutar. Suscríbase y denle like. Mientras tanto, aquí, pues, no hay dudas de que la Dominicana sigue llevando la mejor parte. Y todos los indicar que ese es el trayecto que va a seguir este combate. Mira, de no haber ningún tipo de cambio de parte de Vestalia, pues, ya sabemos cuál va a ser la decisión de la pelea. Porque Vivian tiene su ritmo bien marcado y sabe lo que tiene que hacer cuando la campana suena. Así es. Y cada victoria que ella se anote, sabemos lo que le va a ir representando en cuanto al futuro. Claro. Bueno, formalmente dejamos iniciados el sexto asalto de esta pelea pactada a 10. Recuerden que son dos minutos por asalto. Ahí, bueno. Yo te digo una cosa. Si la venezolana quiere ganar, tiene que jugársela. Porque lo que definitivamente Vivian, para mí, para mí, la lleva Zapatera. Y yo concuerdo, Franklin, porque los cinco rounds que han pasado, yo estoy totalmente de acuerdo en que han sido de Vivian. Sí, no es necesariamente porque uno sea dominicano, sino que es la realidad, es lo que se está viendo. Es ella que lo está demostrando, Franklin, no un invento de nosotros. Ella está usando todos los recursos y ha demostrado que tiene desplazamiento y golpeo. Y mira, en ocasiones ha tenido buenos momentos la venezolana, porque le ha llegado netamente. En algunas ocasiones el problema es que Vivian le ha llegado mucho más. Exacto. Ese es el detalle. Recuerda ahorita, creo que fue en el segundo o tercer asalto, cuántas veces le conectó con la combinación de uno o dos. Así es. Mira, que pareciera que Vivian ahora está insistiendo un poquito menos con el jab. Ahora como que se lo está guardando un poquito más y está apelando más al contraataque con la derecha. Porque le ha ido sumamente bien también, cuando ella espera que la venezolana le tire. Sí, bueno, la tambaleó. Estuvo a punto de caer ahí la venezolana. Vivian, diera la impresión de que Vivian quisiera jugárselo. Sí. Le quedan 10 segundos a este sexto asalto. Pero va a finalizar este sexto asalto. La pelea sigue tomando altura y sigue el dominio de la dominicana Vivian Rodríguez. Bueno, finaliza el asalto número 6. Otro asalto que en mi tarjeta particular, pues se lo doy a Vivian. Sigue 10-9. Sí, señor. Sigue Vivian marcando 10-9, Franklin. Sí, un dominio acholuto de la dominicana Vivian Rodríguez. Rumbo a la conquista del título latino. Sí, señor. Y mira que dentro de los regionales, Franklin, el título federal es prácticamente el más importante o uno de ellos. El más importante de todos. Porque hay muchos títulos regionales, pero el federal es el que todo el mundo quiere pelear. Bueno, porque es el que te clasifica. Correcto. Vamos entonces. Al séptimo asalto de la noche, Franklin. Sí, señor. De la pelea estelar, pactada a 10. Bueno, se le está poniendo cada vez más cuesta arriba el camino a Vestalia, Franklin. Porque Vivian sigue con sus herramientas. Se ve que tiene condiciones. Mira, tuvo un buen momento aquí en Vestalia ahora con Vivian. Pudo anotarse unos buenos golpes aquí en estos segundos que pasaron. Pero una vez más, Franklin está muy lejos de que le alcancen para nada. Bueno, sigue el pleito. Tiene que arriesgar más Vestalia si quiere cambiar la tarjeta. Como decía mi amigo Juan Baez, a Vestalia se le está haciendo más puro que de noche. Mira, Vivian volvió a aterrizarle ahí, otra derecha. Pero Vestalia no le baja. Ella sigue intentando, sigue buscando el pleito. Sí. Me imagino que ella estará clara y en la esquina le estarán diciendo que ella no está muy bien. Posicionada ahora mismo. Bueno. Si no arriesga va a seguir teniendo problemas porque Vivian está decidida a usar esa recta cada vez que pueda. Y esa mano derecha le ha dado tremendo resultado. Bueno, este es el lucky seven. El de la suerte. Diez segundos, Franklin. Para finalizar el séptimo salto. Sí, señor. Pelea pactada a diez pasados. Se fue el siete, ¿verdad? Correcto. Quedan pendientes el ocho, el nueve y el diez. O sea, tres asaltos. Quedan seis minutos de combate. Sí, señor. Sí. Sigue llevando limpiamente Vivian Rodríguez la mejor parte, Franklin. Sí. Él está, ella está dominando. Sin ningún... Es que ella tiene, tiene mucho público. Tiene un gran público. Bueno, Franklin, le vamos a dar inicio al octavo asalto de esta pelea pactada a diez por el título de debate en AMB. Bueno, este es el asalto número ocho. Correcto. Ante penúltimo. Y mira, y está arriesgando más Vestalia, pero yo creo que ya se le ha cogido tarde. Está intentando con una Vivian que no le baja a esas combinaciones y esas rectas. Y mira, en momentos incluso ha sorprendido que Vestalia siga de pie. Bueno, el público de Vivian está enloquecido, Franklin, aquí hoy. El señor ha puesto a gozar a su público, Vivian Rodríguez, el rey. Oye, a ver que el que lance el resto se lo conecta, ¿eh? No le saca la derecha de la cara. No, óyeme. Y los resultados que le ha dado, porque no es que lo tire solamente. Es que eso es un movimiento efectivo. Sí, señores, todo de locura aquí en el pabellón de Grima. Buena y buen golpe de parte de la venezolana. Pero al echarse la paloma de este asalto. Bueno, Franklin va a finalizar el octavo asalto de este peñado. Bueno. Y la gente está gozando con Vivian. Tienes ustedes ahí los momentos más importantes. Recordándole que tienen que suscribirse al canal de Chuan Boxing para que pueda disfrutar de evento con la calidad de este. Así es que suscríbase a nuestro canal de Chuan Boxing. Bueno, Franklin, bastante maltratada que luce Vestalia. Bueno, es que no le han sacado... Vestalia sube, se ve bastante maltratado. No le han sacado el guante de la cara. La derecha. No, literalmente no le han sacado el guante de la cara. No, pero no se ve tan maltratada. Esto se supiera. Ahora le han llegado los golpes. Vivian ha demostrado tener muy buen control y mucha efectividad con esas combinaciones de Jace Rector. Sí, señor. Vamos entonces al noveno asalto. Correcto. O sea, estamos hablando ya de que se va a pelear el penúltimo. Sí. Sí. Sí, señor. Bocheo del bueno aquí en el pabellón de Esgrima. Bueno, Franklin, ya le vamos a dar inicio al noveno y penúltimo salto. Pelea pactada 10. En juego, título Federating, AMB, peso pluma. Suena la campaña. Y ahí sigue Vivian nuevamente, se pierde con la mano derecha, Franklin. La derecha ha sido un arma letal para la Dominicana sobre esta venezolana. Sí, oye, son muy pocos los que no han aterrizado. ¿Sí? Son muy pocos los que no le han aterrizado con esa derecha. Y Vestalia no la ha podido encontrar. Ha tenido suerte en algunas ocasiones, pero no la ha podido encontrar. Continúa, continúa el ataque con la derecha. Bueno. Último minuto, Franklin, del noveno asalto. Noveno y penúltimo asalto. Vivian Rodríguez, tratando de hacer historia aquí. Busca coronarse campeona latina. Wester, la derecha. El clean, ¿cuándo tiene que intervenir el referente? Sigue la insistencia de Vivian con la mano derecha, Franklin. ¿Sí? Solo con el recto. Se la ha ganado. Bueno, vamos a terminar ya el noveno, el noveno y penúltimo asalto. Quedan 10 segundos. Y ha sido muy valiente Franklin Vestalia, porque con esa cantidad de golpes que le han dado en el rostro. Y la cantidad de veces que vimos que le faltaban piernas. Sí. Bueno, todo. Entre la esquina y la fanaticada de Vivian, todo es júbilo y gozo, Franklin. No, claro. Y todo el que se sienta dominicano, porque realmente... Ella está buscando un logro para la República Dominicana. Claro, porque eso trasciende el logro de ella. Claro que sí. Bueno, sigue Vivian y escribiendo la historia en el boxeo femenino, en estas épocas. Señores, ya venimos para el último round. Sí, señor. Ya si no hay tiempo para ablandar a Bichuela, Franklin. Ya el último asalto ha llegado. Bueno, de hecho, ya se están poniendo de pie, o sea que ya vamos a empezarlo, Franklin. Bueno, solo un nocao evitaría la victoria de... Lo único que hace, había que Vestalia gane, sería un nocao. Porque yo... ¿Tú le has dado algún round con sinceridad? No, no. Honestamente no. Bueno, ahora a jugarse... Ahora Vestalia tiene que jugarse lo que le queda, y Vivian tener cuidado. Sí, señor. Porque esto hasta que no suene la campana no se acaba. Vestalia tiene que jugárselo todo, y Vivian estar más cautelosa que en los nueve rounds que ya pasaron. Sí. Y Vivian no tiene necesidad de jugárselo. Exacto. A pesar de eso, lo sigue haciendo y de qué manera. Sigue con la efectividad de su Jey Rector. Bueno, señores, último minuto, último minuto de esta pelea. Diez asaltos. Han sido tremendos asaltos de calidad, de resistencia, de preparación. Títulos federales AMB. Bueno, ya... Quedan ya segundos. Para finalizar este combate, y sigue el dominio de la dominicana Vivian Rodríguez. Crédito para ambas, Frank. Sí, una buena pelea, aunque la dominicana llevó la mejor parte. Sí, pero definitivamente... Resbaló, resbaló. Sin un resbalón, esperemos que no haya nada. Bueno, Frank, ya Vivian ha... Que haga lo de Mayweather y que empiece a saltar, le quedan 10 segundos. Sí, esto ya... Este combate es historia. Así va a terminar. Es un abrazo. Va a sonar la campana. Y yo creo que es cuestión de protocolo para que la dominicana Vivian Rodríguez sea declarada ganadora. Ya. Una buena pelea, pero... Tremenda exhibición de herramienta, Frank, y de ambas muchachas. Sí, señor. Pero, República Dominicana tiene nueva campeona federal. Sí, señor. Vivian Rodríguez se va a coronar en los próximos momentos como campeona federal de la AMB. 126 libras, peso, pluma. Sí, señor. Vamos a esperar la decisión. Yo creo que no hay duda de que debe ser la ganadora. Yo siento que esta... Como en peleas controversiales, donde la cosa está más pareja, yo entiendo que aquí no debería de haber ningún inconveniente con el conteo de los jueces. No. Porque es que tú no tienes que contar. Lamentablemente tú no tienes que contar. Así es. Ya todo de un solo lado. Así es. Ha sido para mí una victoria cómoda para la dominicana. Pero no se le puede restar méritos a la venezolana porque no fueron ni una ni dos veces la que mostró malas condiciones y terminó de pie. Ya que eso también es digno de reconocer. Bueno, estamos a la espera de la decisión oficial del combate. Bueno, Franklin, tal cual lo que habíamos estado calculando. Mírala ahora. Mírala ahora. 11 y media. Ahí está Vivian cosechando los frutos de su trabajo. Vamos a esperar la decisión. Mira, esa niña tiene tanta emoción, Franklin, que yo estoy 90% seguro de que ella está llorando. ¿Quién? Señoras y señores. Vivian. Tenemos una decisión unánime. Espaldín Valdés votó 99-91. Massimiliano Peñero de Aza, 100-90. José Garrido, 100-90. Y hay una nueva campeona federatín de la Asociación Mundial de Boxeo. Y esa campeona lo es Vivian Rodríguez. Del municipio de La Careta, en la provincia de Santo Domingo. Campeona nacional y ahora campeona de Federating AMB. Campeona nacional y ahora campeona de la Asociación Mundial 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 de la Asociación Mundial. ¡Gracias!